Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. En este caso vamos a acercarnos a la República Bolivariana de Venezuela y voy a pedir la palabra a mis compañeros para que nos cuenten un poquito qué está sucediendo en el hermano país. Se ha reunido por fin el Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro, parte del gobierno bolivariano, con la oposición y con los representantes de la UNASUR, con varios de los cancilleres de los países que integran la UNASUR a iniciativa o a mediación, con la mediación de la propia UNASUR. Incluso también con la participación del Vaticano, que fue invitado por la oposición. A mí me parece curioso. Llevan casi dos meses de violencia, de no reconocimiento del gobierno, de intentar tumbar al gobierno por la fuerza, utilizando una potentísima artillería mediática nacional e internacional. Y ahora, finalmente, deciden ir al diálogo al que ha convocado el gobierno desde hace dos meses. Es decir, también el gobierno convocó a los distintos sectores e incluso invitó a la oposición una y otra vez a una comisión de paz. Participaron los empresarios, no precisamente partidarios del socialismo bolivariano, líderes religiosos y líderes sociales de Venezuela e incluso algún líder opositor, incluso cargo político opositor. Bueno, hasta ahora, es decir, dos meses después, la Mesa de Unidad Democrática, es decir, los representantes de la oposición no habían aceptado dialogar con el gobierno. Bienvenido sea el diálogo y bienvenido sea la participación de la oposición en la vida política del país. Pero hay que decirlo claro, el presidente es el que es. El gobierno es el que es y es el que ha elegido el pueblo y de ahí no se puede ceder ni un ápice. Y el gobierno es el que tiene que gobernar, el que tiene que intentar solucionar las cosas, por supuesto con la participación de todos los sectores que quieran participar en el diálogo, pero desde luego no pueden imponer sus políticas, porque las políticas las decide el representante de la voluntad popular en este caso. Sí, yo hoy veía, cuando estábamos en la radio, que parece que Capriles ha hecho algunas declaraciones, se veía también a María Corina Machado, pero no se oía lo que estaban diciendo a mí. Me llama un poco la atención que convoquen al Vaticano y todo. Yo creo que hay alguna trampa ahí que ellos quieren implementar. Pero el vicepresidente Reaza ha dicho que el diálogo está muy bien, o sea, que ellos quieren invitar una y otra vez al diálogo y a la paz, pero que todo dentro de la Constitución, que la Constitución es la que va a dirigir esos diálogos. Para mí hay unas cuantas cosas que me gustaría dejar muy claras, porque estamos sometidos todo el día a una cantidad de informaciones sobre qué es lo que está pasando en Venezuela. Como decías bien, José, el presidente es el que eligió el pueblo y se va a continuar hasta que llegue la hora de las nuevas elecciones presidenciales. En las últimas elecciones municipales, para que la gente refresque la memoria, de los 335 municipios venezolanos, más de 255, no sé exactamente la cifra, pero sé que la primera cifra que leí eran 255, son de izquierda. Lo que ratifica que el gobierno va a seguir siendo un gobierno de izquierdas. Otra cosa que me gustaría puntualizar para que la gente tome conciencia. La oposición, con el apoyo del imperialismo yanqui, ha recaudado hasta 120.000 millones de bolívares, de los cuales cada semana a cada sicario le paga 5.000 bolívares semanales para que participe en hechos violentos. Eso es un programa que tiene establecido la oposición. Además, en los mismos audios que se pillaron, decían cosas similares. ¿Qué quería decir con todo esto? Si el gobierno es legítimo, porque lo ha elegido el pueblo, y aquí todos pensamos que las elecciones son la expresión de la democracia, porque no reconocen esa democracia. Si ellos, la oposición, que son los que manejan la economía fundamentalmente, denuncian que hay escasez, ¿por qué queman los camiones de la carne? O los del gas. ¿Por qué acaparan alimentos en almacenes donde después se saca por la frontera colombiana? Hay que decir, 350.000 toneladas de alimentos han pillado en los últimos meses. Y 200.000 litros de gasoil. ¿Eso qué es? ¿Democracia? O qué... Vamos, yo no entiendo ese tipo de democracia. Y si ellos se someten al juego democrático, y quieren que la economía de Venezuela tire para adelante, ¿por qué sabotean la economía? Porque están siguiendo el mismo libreto que siguieron contra Allende, cuando Nixon dijo, hacer chirriar la economía chilena. Están haciendo el mismo libreto. Cogen alimentos de las fábricas, fábricas que en muchos casos el gobierno tiene subvencionado una cantidad de insumos para venderlos a precios asequibles a la población, porque eso está dentro del programa social que el gobierno bolivariano implementó ya desde la época de Hugo Chávez, que fue también por otra guerra económica, que fue el paro petrolero. Si todo eso está de esa manera, ¿por qué ellos pagan sicarios, secuestran los alimentos, escasean la leche, falsean las facturas de los dólares que piden, supuestamente para pedir pedidos fuera, los precios que establecen se disparan hasta un 2.500% y cuando el gobierno bolivariano dice, señores, se ha acabado aquí la guerra económica, 30% como máximo de beneficio. Entonces nos montamos una guarimba en el país, que no ha sido, en todo el país, que hay que decirlo, ha sido en 18 municipios y solo en los barrios de clase media alta. ¿Dónde está el talante democrático de esa oposición? Me pregunto. En Washington. Bueno, aquí hay que decir que esto es una organización. O sea, todo esto que está sucediendo en Venezuela está estructurado, organizado, suministrado, alentado, financiado por lo más repugnante de la derecha latinoamericana y, desde luego, por el imperialismo norteamericano. Creo que hemos comentado en programas anteriores que esta organización tiene un mando central, un mando central y acciones descentralizadas. Estaba leyendo un análisis que ha hecho José Vicente Arnangel, periodista y analista venezolano, donde habla y denuncia, a su vez, que la extensión en el tiempo de esta violencia de cortes fascistas no corresponde a las manifestaciones habituales de militantes venezolanos, de estudiantes. No, esto es algo que está organizado. Está organizado, está alentado, está suministrado y que tiene, por ejemplo, los estados de Zulia y Táchira, la frontera con esos estados, pues una movilidad y penetración de paramilitares. Se está contratando a criminales paramilitares, terroristas. O sea, de lo más nauseabundo y más asqueroso que pueda haber como en la especie humana, se está contratando para seguir alentando esta ola de violencia de cortes fascistas que, no es casualidad, está atentando contra los símbolos, los símbolos que representan los logros sociales de la revolución bolivariana. ¿Qué casualidad? O sea, los que hablan de democracia y derechos humanos alientan a los que asesinan y a los que atacan a esos símbolos que son los que han dado una cobertura inédita en toda la historia de Venezuela a las grandes mayorías de la población venezolana. Y entonces, aquí está, sin ninguna duda, el Departamento de Estado y la CIA, es decir, el imperio, detrás de todo esto. Tiene a sus peones, llámese Álvaro Uribe, tiene a los paramilitares y tienen el dinero y el financiamiento para contratar a estos criminales, a estos terroristas, para mantener este estado de guerra, de guerra, un estado de guerra, y provocar una acción del gobierno bolivariano que le permita, a su vez, una intervención. Sí, Lázaro, con respecto a lo que decías, a mí me venía a la mente. Tú fíjate, son ellos los que provocan la violencia, pero en todos los medios de comunicación se dice que hay violencia por parte del chavismo y represión por parte de las fuerzas de seguridad cuando sabemos que están siendo exquisitos con ellos. Es la caradura más grande. No, pero es que pasa, mira, la desinformación, ya los medios, y hay que decirlo una y otra vez y que la audiencia, por lo menos la audiencia que tenemos nosotros, y ojalá esa audiencia sea, multiplique lo que modestamente nosotros denunciamos aquí, modestamente por la modestia de nuestro medio, pero que son verdades, multiplique eso. Los medios de comunicación al servicio del gran capital y los grandes intereses han dejado de ser estos medios, digamos, asécticos, son medios que están en función de la política de grandes intereses internacionales que tienen, desde luego, la misión de respaldar políticas o atentar o atacar políticas que vayan contra al orden mundial que pretende establecer el Imperio Norteamericano. Sí, porque una de las cosas que ellos pretenden ocultar es que hay otra forma de gobernar, que hay algo que es humano, que se preocupa de la gente, y ellos no quieren que eso llegue a Europa, y por eso machacan y vengan. Es que nunca le han preocupado los derechos humanos. Y encima, fíjate, lo que más me llama la atención, yo me puse enfermo en Venezuela, en la tierra de Chávez, lo digo una y otra vez, y me trataron como si fuera el mayor rey de la tierra. Además, lo hizo un médico cubano. Y culpan a los que están al servicio de la salud de la gente, de espías al servicio, de represores, de no sé qué más. Es la histeria fascista. Es la histeria fascista. De mentiras burdas. Se caen por su propio peso. Lo que no entiendo es como la gente les hace caso. No, curiosamente, bueno, todo este asunto de las redes sociales, del Twitter, sobre todo el Facebook, etc., lo han manejado de una manera militante, esta ultraderecha, y hay que decirlo, la emigración venezolana, que mayoritariamente, es de ultraderecha, hay que decirlo. Porque a mí me hace mucha gracia veíamos una concentración que tenían toda esta gente de la emigración antichavista venezolana que decían ni izquierda ni derecha, ¿no? Como diciendo que no nos acusen de ser derechas. No, no, es que claro, no sois ni izquierda ni derecha porque sois ultraderecha. Claro. Es que con eslóganes tan increíbles como abajo la injerencia cubana, es decir, la injerencia de 30.000 médicos cooperantes, o sea, la cooperación de 30.000 profesionales sanitarios que llevan a millones de familias que antes no tenían un médico. Educadores, trabajadores del deporte. Eso es injerencia. Se inventan que existen asesores cubanos que es para la supuesta represión. Se inventan sin ningún tipo de prueba. Y curiosamente eso luego va al eslogan de una manifestación e incluso se convocan concentraciones con eso. Es decir, es crear la histeria colectiva a partir, por supuesto, ya de un caldo de cultivo, un caldo de cultivo que es tu posición de clase social, que eres un burgués o que eres una persona de clase media con opción a ser burguesía. y eso también en lo que es la inmigración venezolana en el mundo, en el Estado español, por ejemplo, pues se ve, ¿no? El 96% votó por Capriles. O sea, eso y es una circunstancia curiosa en relación a otras inmigraciones latinoamericanas en Europa que no tienen esas características. Incluso la cubana que se puede decir, bueno, aquella persona que se fue de Cuba, como suelen decir en los medios, es porque estaba en contra o se fue huyendo del sistema, que es mentira, ¿no? Tú ves la caracterización de la inmigración cubana es fundamentalmente económica y muchas personas apoyan, siguen apoyando a la revolución de una manera menos o más militante. La inmigración ecuatoriana es muy favorable al proceso de cambios. La boliviana incluso, una buena parte también. Sin embargo, la venezolana es una inmigración mayoritaria. El 96% de derechas y que responde además a unas posiciones de clase muy elitistas. Yo lo que querría dejar bien claro como último aporte, esto es una guerra entre ricos y pobres. Los pobres no han existido nunca y ahora existen y van a existir mientras ellos puedan. y el problema es que los ricos no soportan que con sus propias reglas en 18 ocasiones los pobres los han vencido. Hay una cosa también en el papel de los medios. Hay que ver nada más dos periódicos, El País y El Mundo y ver la acción de guerra que emplea sistemáticamente contra Venezuela. Ayer, por ejemplo, salió en el país hablando de manipulación, de tergiversación, de mentira, de calumnia incluso, los castros contra las redes sociales y no habla de este operativo encubierto del imperialismo contra el pueblo cubano.